Música Buenas, buenas, bienvenidos viajeros Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés Nos encontramos en el departamento Ischilín En la provincia de Córdoba, República Argentina Bien, arriba, sobre las sierras Estamos saliendo de una zona donde hay mucha arcilla Sierras y sierras de arcilla Vamos a recorrer su vegetación Ahí vemos un cielo azul espectacular Y un verde que contrasta hermosamente en las sierras de Córdoba Ischilín es un departamento ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina Para fines catastrales, el departamento se divide en 5 pedanidas Copacabana, Manzanas, Parroquia, Quilino y Toyo Según estimaciones del INDEC, en el año 2005 tenía 31.091 habitantes El crecimiento que tuvo el departamento entre 1947 y 1960 Le siguió una profunda crisis emigratoria Con una reducción del 8.3% de sus habitantes De la que no pudo reponerse por más de dos décadas Recién a partir del año 80 Ischilín comenzó a transitar otra vez La senda de un normal incremento poblacional Una de las características demográficas de Ischilín Es la concentración de los habitantes en la cabecera departamental Ya que dos de cada tres residentes del departamento Vivían en la ciudad de Deán Funes Hasta las primeras décadas del siglo XIX El actual departamento Ischilín formaba parte Junto con los territorios que hoy conforman Los departamentos Totoral y Tulumba De la región conocidos bajo este último nombre Hacia 1822 el departamento de Ischilín Ya se había desprendido de la antigua región de Tulumba Y sus límites fueron fijados por ley provincial En octubre de 1883 En julio de 1914 fue sancionada la ley provincial número 2340 En virtud de la cual el municipio de Deán Funes Que hasta entonces estaba bajo la jurisdicción de Tulumba Se incorporó al departamento Ischilín Ischilín Junto con los demás departamentos del noroeste cordobés Pertenece a las economías más postergadas de Córdoba Deán Funes Se convirtió en un nudo ferroviario Y paso natural obligado Por su estratégica posición En el corredor que existe Entre las sierras centrales Y las del noroeste Y a través del cual Córdoba se vincula con las provincias del noroeste argentino Esta actividad comenzó a decaer en 1960 Uno de los pilares es la ganadería Siendo los más representativos los vacunos Los equinos Los ovinos Y si hay un ganado con marca reconocida en él Es la del cabrito de equilino Siendo las existencias de ganado caprino De 12.386 cabezas En cuanto a los cultivos extensivos Estos no tienen gran relevancia en el contexto provincial Destancándose algo el cultivo de maíz Se realizan cultivos de hortalizas y frutales Como la tuna, el olivo, los cítricos y la vid Asimismo Ischilín se destaca en la producción de sal En el noroeste departamental El sector industrial está representado por algunos establecimientos relacionados Al área de la alimentación y del calzado Que se encuentran principalmente en la ciudad La sismicidad de la región de Córdoba es frecuente Y de intensidad baja Y un silencio sísmico de terremotos medios A graves cada 30 años en áreas aleatorias Sus últimas expresiones se produjeron 22 de septiembre de 1908 Hace más de 110 años A las 17 horas Con 6.5 de la escala Richter Escala de Mercalli Ubicación 30 grados 30 minutos 0 segundo sur 64 grados 30 minutos 0 grados Oeste Profundidad 100 kilómetros Produjo daños en Deanfunes, Cruz del Eje y Villa de Soto Provincia de Córdoba Y en el sur de las provincias de Santiago del Estero La Rioja y la provincia de Catamarca El 16 de enero de 1947 Hace más de 72 años A las 2.37 de la madrugada Con una magnitud aproximadamente de 5.5 En la escala de Richter Terremoto de Córdoba de 1947 Otra de sus expresiones fue el 28 de marzo de 1955 Hace más de 64 años A las 6.20 Con 6.9 Richter Además de la gravedad física del fenómeno Se unió el desconocimiento absoluto de la población A estos eventos recurrentes Este fue el terremoto de Villa Dardino De 1955 Allí fue su epicentro Otra de las expresiones se produjo el 7 de septiembre del 2004 Hace más de 14 años A las 8.55 de la mañana Con 4.1 En la escala de Richter Grados ahí Y la última expresión registrada Fue el 25 de diciembre de 2009 Hace más de 9 años A las 21 y 42 de la noche Con una escala de 4.0 En la escala de Richter Ahí estamos recorriendo Estamos a más de 1.300 metros de altura Sobre el nivel del mar En plenas En el pleno cordón de las sierras De la provincia de Córdoba República Argentina Acá nos estamos dirigiendo hacia Ixilín También por este camino Podemos llegar hasta Dianfunes Ahí vemos toda su vegetación Estamos bien bien alto Una vegetación bien frondosa De estatura más bien bajas Se destacan a nuestro paso las palmeras Y los espinillos Aquí también podemos encontrar Distintos yuyos Que se utilizan Para medicina O para Adjuntarlo al mate O hacerlo té Tal es el caso De la peperina El palo amarillo Entre otras Ahí vemos las formaciones De las sierras Estamos Bien Bien alto Un cielo Azul profundo Y un sol Que irradia Hace una temperatura Aproximadamente De 20 grados No más Pareciera Que hiciera Más calor Pero estamos Bien alto Y la temperatura No es Calurosa Digamos Más bien Es 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 linda Es acorde Digamos A la temporada De invierno En la zona Es un lindo lugar Para recorrerlo Y conocerlo A nuestro paso Hemos pasado Por diferentes Arroyos Y ríos Queda un recorrido Más Todavía En Viajero Andrés De este recorrido Ahí en medio De las sierras Cordobesas En el departamento Ischilín Como les dije Este sector Pertenece Pertenece al departamento Ischilín Donde Económicamente Está representada Por la ciudad De Deanfunes En este lugar No hay mucha Producción De ganado Si por ahí Se pueden encontrar Algún tipo De producción De cabritos Por ejemplo Muy muy lindo Para recorrer Este hermoso lugar En las sierras De la provincia De Córdoba En la República Argentina Les voy a contar Un poquito De Deanfunes De Deanfunes De Deanfunes Como cabecera Del departamento Es el lugar De alojamiento Por excelencia Que el turista Elige Para poder recorrer Todo el valle Como así también Para descubrir La belleza De nuestra ciudad La tranquila Y calidez De los habitantes Hacen que El visitante Se sienta Muy cómodo Y pueda disfrutar A pleno De su estadía Y añorando Un pronto Regreso Al volver A su lugar De origen De Deanfunes Los invita A conocer Sus encantos Esa es Esa es La ciudad La ciudad De Deanfunes Tenemos Algunos videos Pero Vamos A ir Y vamos A recorrerla Más Completamente Es un departamento Bastante postergado Por la provincia De Córdoba Pero tiene Tiene lugares Encantadores Se encuentra Muy pegadito Al departamento Punilla Haciendo Un conjunto De recorrido Turístico Imperdible Deanfunes Deanfunes Un pueblo Con 128 Jóvenes Años Cumplidos Espacio suficiente Para generar Una rica Historia Por conocer Deanfunes Un pueblo Surgido En un Paraje Deshabitado Por el Mando De las Bíblicas Tierras Prometidas Cobijó A infinidad De inmigrantes Cuya Historia Es también Nuestra Historia Porque somos Sus descendientes Directos Y ellos Forjaron Nuestro Pasado Deanfunes Fundada El 9 De marzo De 1875 Fue Alargando Sus perfiles Hacia Los Cuatro Puntos Cardinales En sus Ansias De crecer Y progresar Eso es La historia De Deanfunes Por este camino Nos vamos Dirigiendo A una Casa Museo La Casa Museo Fernando Fader Les voy a contar Les voy a contar Un poquito De esta Casa Museo La casa Que el célebre Artista Plástico Construyó En Losa Corral A 8 kilómetros De Y chilín Es un tesoro Es un tesoro Cultural En su interior Se atesoran Efectos personales Como muebles Y fotografías También hay libros Y elementos De trabajo Que Fernando Fader Usó Durante Su residencia En este Bello Paraje Del noroeste Cordobés Inspiración Natural Este Establecimiento Paisajista Vivió Allí Entre 1916 Y 1935 En estos Años Plasmó En su Pintura La belleza Agreste Del paisaje Cordobés Que lo Marcó Profundamente Desde su Llegada Al lugar Por su Parte Esta casona Construida Por el Propio Fader Sobre jardines Escalonados Cuenta Con una Eficiente Sistema De riego Que también Diseñó El artista La vivienda Tiene dos Ambientes Muy acogedores Como el comedor Y el estudio Fue aquí Donde El artista Desplegó Sus Pinceladas Para Inmortalizar Los matices De las Serranías Cordobesas Parte Del patrocinio O del patrimonio Cultural De Córdoba Este Espacio Está abierto Al público Está en el Departamento De Ixilín En Loza Corral El teléfono Para Contacto Ahí vemos Uno de los Arroyos Que tiene Este Departamento El teléfono Para contacto Es el Más 54 035 21 427 171 El El E-mail es Agencia Córdoba Cultura Arroba Hotmail Punto Com Los horarios Son de jueves A domingo Y feriados De 12 A 17 Horas Primera Visita Guiada A las 12 30 Horas Y la Última Visita Guiada A las 16 15 Horas Así es Este Departamento Es el Departamento Ischilín En la Provincia De Córdoba República Argentina Un Camino Todo Derripio Pero Bien Cuidado Se puede Transitar Normalmente Sin Inconveniente Alguno Se Respira El Aire Fresco Y Puro Natural De Las Sierras Se Puede Acampar Hay Cabañas En Todo Este Recorrido Hay Casas De Campo Y También Lugares Para Camping Un Lindo Lugar En Las Sierras De Córdoba En La República Argentina Yo Los Invito A Suscribirse A Darle Like A Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones De Los Diferentes Videos Que Vamos Subiendo A Youtube Permanentemente De Viajero Andrés Desde ya Muy agradecido Con Todos Y Cada Uno De Ustedes Por Acompañarme Y Hacer El Recorrido De Cada Uno De Los Videos De Viajero Andrés Ahí Estamos Disfrutando Este Paisaje Serrano En Un Recorrido Único Al Estilo De Viajero Andrés Recorriendo Senderos Calles Rutas Ciudades Pueblos Cada Vez Vamos A Ir Subiendo Más Videos De Más Localidades De Más Lugares Tratando De Mojorar Cada Día Para Llevarles Mejores Imágenes De Las Sierras De Córdoba Y De Otros Lugares Del País Muchísimas Muchísimas Gracias A todos Y cada Uno De Ustedes Les deseo Muchos Éxitos Animándoles A visitar La Provincia De Córdoba A sus Distintos Puntos Turísticos Todos Ellos Los Están Esperando Pueden Obtener Información A través De Las Distintas Oficinas De Turismo De Las Distintas Localidades Así Como En La Página De Turismo De La Provincia De Córdoba O De La República Argentina Ya Nos Queda Poquito Camino Ahora Les Quería Mostrar Un Poco Cómo Son Las Sierras Arriba Bien Alto A Más De 1300 Metros Sobre El Nivel Del Mar Y Ahí Estamos Cumpliendo Muy Muy Bonito La Vegetación Una Vegetación Que Permanece Verde La Mayor Parte Del Año Son Árboles Por Ahí De Estatura Baja Y De Hojas Pequeñas Yo Me Voy Despidiendo Pidiéndoles Nuevamente Que Se Suscriban Que Le Den Like Y Que Activen La Campanita Desde Ya Muy Muy Agradecido Con Todos Y Cada Uno De Ustedes Por El Apoyo Constante Un Gran Saludo A Todos Los Suscriptores Del Canal Viajero Andrés Que Somos Muchos Y Nos Ven En Todo El Mundo Muy Agradecido Con Todos Ellos Les Dejo Un Fuerte Abrazo Y Mis Deseos De Dicha Prosperidad Y Salud Para Todos Y Cada Uno De Ustedes Estamos Ya Finalizando Este Recorrido Por Las Sierras Bien Arriba A Más De 1300 Metros De Altura Sobre El Nivel Del Mar Muchísimas Gracias Nos Vemos En Otro Video De Viajero Andrés Velo Te De In No Gracias por ver el video.